...de conferencias que hoy tenemos con nosotros, pues uno de los más grandes storyboardistas y realizadores de largometrajes que hay en España sin lugar a dudas, Paco Saez. Uno de los más grandes sin duda alguna, desde luego. Y bueno, os podría contar la cantidad de películas en las que ha participado, pero os las va a contar el mejor que yo. Así que nada, os dejo con él. Gracias, Sirgo. Y gracias a todos por venir. Hola, chicos. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, pues me dedico a esto de hacer stories y de contar historias. Yo siempre que me tengo que presentar en alguna conferencia o en alguna masterclass o cursos de los que imparto, siempre me presento más que como dibujante, porque realmente es lo que siempre todo el mundo te dice, ¿no? Dibujante de cómics, de películas de animación. Yo soy un contador de historias. Y estudiar fotografía en la escuela de arte en Alicante, porque yo soy natural de Alicante, me dio una cualidad que yo no sabía que estaba, porque no me gustaba realmente la fotografía. Pero descubrí algo que es fundamental a la hora de contar historias y hacer story, y es el encuadre. Saber contar en una imagen algo. Saber que dispones de un encuadre. Yo a todos los alumnos, a toda la gente que está empezando en el sector, siempre le digo que el encuadre es donde empieza todo. Donde tenemos que componer y donde tenemos que ver la psicología de cada plano para contar una historia. Hay muchos ilustradores, gente que dibuja, pero el problema es cuando pasamos a hacer story que no siempre ese dibujo es totalmente válido a la hora de hacer story. Y hay muchas veces que las carpetas de los dibujantes para el departamento de story, hay gente que me envía dibujos muy detallados, ilustraciones dentro de su estilo, pero les falta esa fuerza cinematográfica que es fundamental a la hora de dibujar story. El dibujante de story está siempre en una capa intermedia en muchos departamentos. Y lo aprendes con el tiempo. Porque cuando yo empecé a hacer story para series, resulta que había que hacer los personajes con todo lujo de detalles, todas prácticamente perfectos, todos con sus tamaños comparativos, todo perfecto. Porque se mandaban los stories a Asia y normalmente allí lo que hacían era utilizar tu dibujo de story para ahorrarse el proceso de layout. Ampliaban tu dibujo, tenía que ser perfecto e incluso lo utilizaban para pose de animación. Entonces eso realmente no es un story. Y conforme vas haciendo story de serie y de largometraje, te das cuenta realmente de la esencia de lo que es un storyboard. Y el story por eso digo que está en una capa donde empieza todo a dar una forma cinematográfica a la historia que queráis contar. Para mí es fundamental. No concibo una producción sin empezar a visualizar previamente en story lo que queréis contar. Y de hecho hay muchas productoras en España y en muchos sitios que este paso muchas veces lo sustituyen directamente el layout. Empiezan a ver el guión, lo leen y a partir de ahí lo llevan todo ya a un mundo en 3D, a un entorno en 3D. Es como que estamos estresados para llegar ya enseguida al software, en vez de hacerlo todo de la manera más sencilla, que es con un lápiz y un papel o en un documento de Photoshop en blanco, que es donde empezamos a hacer los primeros garabatos. El dibujante de story tiene que estar siempre con el director en contacto permanente con él. Debemos saber lo que el director quiere contar, el director de la película. Muchas veces lo que hacemos también es trabajar a ser directores porque aportamos muchas ideas. Hay veces que el director tan solo te da una idea básica de lo que quiere y nosotros lo que hacemos es aportar muchas imágenes. No debemos ser tacaños con los dibujos que vayamos a ofrecerle porque él nos puede dar una idea en la reunión creativa que se tiene al empezar un guión cinematográfico y lo que hacemos es, en el departamento de story, incentivar al artista de story para que aporte muchas ideas a lo que ese director quiere ver. No por ser director tiene que tener claro al 100% lo que esa secuencia quiere contar con esta secuencia en pantalla. Por lo tanto, lo que nosotros hacemos es ponerlo contra la espada y la pared muchas veces porque le damos muchas ideas y intento a mi departamento, porque yo superviso departamentos de story, que el artista de story, como he dicho anteriormente, se sienta creativo. Hay en algunas películas donde yo directamente hago el story sketch en pequeñito, hago todos los dibujos en pequeño y los voy pasando a los artistas de story. El artista aquí, en este punto, se siente como un copista, lo que hace es copiar los dibujitos tuyos en pequeño y hacerlos más grandes, poniéndoles un poquito más de detalle. Pero eso, para mí, no es suficiente. El artista de story tiene que aportar ideas para sentirse realmente bien dentro del departamento. Entonces, lo que intento siempre es dar unos planos, digamos, básicos para empezar toda la secuencia y a partir de ahí el dibujante de story lo que hace es él elegir los tiros de cámara que puede tener esa acción. Cada tiro de cámara en una película de animación tiene que contarnos algo porque pensad que la animación es carísima y siempre que hay un plano en pantalla es porque tiene que contar algo. Algo hay dentro de ese plano que es fundamental psicológicamente para el espectador y para que entienda la historia que le estamos contando. Yo siempre, el consejo que le doy al artista de story es que el ego se lo deje en casa porque es uno de los departamentos donde más se desecha tu trabajo y se desecha a veces sin darte demasiadas explicaciones. Podemos haber estado trabajando dos semanas en 400 viñetas y directamente llega el director el día de la visualización y empieza a mirarlo, tú lo expones de la mejor manera que puedes y directamente el director te puede tirar todo a la basura. Porque, sinceramente, no le da buen feeling de cómo estás contando la historia aunque hayáis tenido reuniones previas, pero ya lo está viendo en un encuadre. Por eso os digo la importancia del encuadre. Estamos leyendo un guión que son solamente letras y directamente le estamos aportando ya al director la primera visualización de esa historia y ya la está viendo en un encuadre. Entonces, tal vez, en ese momento, no es lo que él realmente pensaba y lo desecha todo o desecha un 80 o un 90% del trabajo que ya hay realizado. Entonces, muchas veces es patético ver cómo con todas las ganas del mundo estás poniendo las viñetas, estás intentando, a la hora de exponer el story, estás intentando ver, bueno, cuando venga, esta parte le va a encantar, voy a decirlo genial, voy a poner las voces de los personajes porque es también parte de mi trabajo intentar que él se meta dentro de esa historia que está pasando ahí en esas viñetas. Es fundamental. Nosotros lo que hacemos en el departamento de story muchas veces es vender nuestro trabajo. Somos vendedores dentro de la película para que no nos tiren el trabajo que ya está hecho. Y hay veces que según las caras de los directores o productores que están en la sala te estás dando cuenta si esto les está gustando o no. Porque es normal que cuando estás poniendo voces y viñeta por viñeta y entonces viene el tipo y aquí se cae y le viene el amigo y lo coge ¡Eh, tío, te has caído! Vas poniendo voces de este tipo y entonces estás viendo cómo empiezan a reírse, ¿no? Se ríen, ¿no? Y tal. Y entonces tú dices, me los estoy metiendo en el bolsillo. Pero hay veces que es todo lo contrario. Están todos, como estáis vosotros viéndome aquí, no hay tanta gente, por supuesto, pero están y empiezan... No sé, no sé. Y tú ya te vas desmoralizando, ¿no? Entonces cuando dices, qué mal lo tienen que estar pasando los de la voz cuando no se gira nadie, ¿no? Y entonces empiezas ahí a contar la historia, sigues contando la historia y entonces tú ya esperas al final de tu exposición y dices, bueno, a ver con qué me salen, ¿no? Entonces normalmente cuando terminas hay un silencio que se puede cortar porque tú lo has contado todo con tanta ímpetu, con tantas ganas, que realmente terminas y dices, bueno, pues ya está. Y dices, silencio. Y dices, bueno, pues vamos a ver dónde empieza la carnicería, ¿no? Entonces empiezan, por supuesto, empiezan... No, el principio... Bueno, termina la reunión después de una hora y quedan dos viñetas. Lo demás, cuando se presentaban en el corcho, todas las demás se caían al suelo. Entonces veías todo tu trabajo, todo lleno de viñetas en el suelo. Ahora lo hacemos todo digital y el director lo que ve es un vídeo. Hacemos directamente los dibujos y en vez de ir pasándolos, yo le lanzo un vídeo con un tiempo estimado entre las viñetas porque lo hacemos en Tumbul. Y, bueno, si lo haces en Photoshop también lo podemos editar. Y él lo que ve es un vídeo. Y entonces lo que hace es que te dice el feedback por mediación de un programa o habla contigo directamente si el estudio no es muy grande y te dice, pues mira, esto tal... Pero la carnicería es la misma. Lo que pasa es que no es tan visual. Porque cuando lo ves todo en el suelo es como que un hijo tuyo lo han amputado. Algo ha pasado ahí, ¿no? Entonces directamente dices, ¿qué es esto? O sea, no puede ser que todo mi trabajo lo hayan tirado al suelo en este momento, ¿no? Pero estas cosas pasan. Por eso digo que el ego en esta profesión es fundamental que lo dejéis en casa. Porque me ha pasado muchas veces que con los artistas de Story pues llegan, se sientan en su sitio muy mosqueados. Pero si era genial, si era... Pero estás... Tu idea no tiene por qué ser la mejor. Es cuando entramos en la dinámica de pensar que las primeras ideas que te vienen no son siempre las mejores. Por lo tanto tienes que tener capacidad de encaje a la hora de saber que hay una persona por encima de ti que es el director que va a decirte lo que le gusta y lo que no le gusta. Y, suerte o desgracia, tú eres la persona que le estás dando la primera visualización en un encuadre de su historia. Por lo tanto, tenemos que estar muy sometidos a la crítica constante de un director y de productores también. Y es el primer departamento donde se encuentra con esto. Por lo tanto, es el primer departamento con unas grandes cualidades de encaje de golpes. Y entonces yo como supervisor muchas veces tengo que estar... También tienes que tener mucha mano izquierda con los artistas, tienes que dar moral, tienes que decirles no porque se haya caído el trabajo es que lo estamos haciendo mal. Es simplemente que estamos aportando lo que el director no quiere. Y eso muchas veces hay que verlo dibujado. O sea, no es suficiente con decírselo. Lo tiene que ver. Por lo tanto, si nos ha tirado esta secuencia, hemos aportado por donde el director no quiere ir. Y eso, aunque parezca una moral que nos estamos metiendo en el departamento falsa, es así. Es que el director no quiere ir por ahí, pero lo tiene que ver. Y, por desgracia, repito, eso somos nosotros los que tenemos que aportárselo los primeros. Y muchas veces cuando vemos grandes proyectos se ve este boceto previo que es el story. Ahora veréis algunas de las cosas que he hecho para algunas películas. Veréis que ya la esencia de lo que luego va a salir en la pantalla, la esencia está ahí. Y esa esencia, para buscar esa esencia, el dibujante de story tiene primero que ser un excepcional dibujante. Eso es seguro, sí o sí. Las cualidades de un dibujante de story de preproducción en general o de diseño de personajes, porque muchas veces vamos rotando por departamentos. ¿Qué quiere decir esto? Que sabemos mucho de anatomía, de perspectiva, de, en general, un artista del renacimiento. Este movimiento artístico que a mí tanto me gusta, de la historia del arte. ¿Para qué hacemos esto? Para luego poder adaptarnos a todo el tipo de trabajo que nos puedan encargar. Porque estamos en España y tendríamos que trabajar en muchas producciones de estilos diferentes. ¿Qué pasa cuando dominamos el realismo? Que otros estilos los podemos hacer con más facilidad. Porque si yo conozco cómo se hace una mano real, la puedo transformar en una mano, por ejemplo, de Mickey Mouse. Si yo tengo errores de anatomía, nos damos cuenta con los dibujos cartoon que este artista tiene errores en su dibujo. O sea, no es suficientemente bueno como para hacer ciertas cosas. Por eso el consejo que yo siempre doy al artista de story, primero, que vaya a mucho dibujo del natural, dibujo de anatomía humana, tanto femenina como masculina, y mucho dibujo en el exterior. Yo cuando recuerdo en la Ecam, me llevaba a los alumnos al zoológico, salíamos a la calle a dibujar animales, a dibujar gente. También siempre os doy el consejo de ir al parque y seleccionar a vuestra víctima. Es decir, hoy voy a dibujar ancianos. Y directamente, sí, es así. Oigo por ahí, joder, pues no, es así. Es así. Te pones en un asiento donde haya una avenida grande y dices, mi personaje, el que quiero, es una persona de 80 años. Pues directamente, ¿de dónde vais a sacar mejores referencias? Del realismo. El realismo directamente me da todos los días en el parque a gente paseando. Y la gente paseando, yo tengo una perspectiva suficiente por este lado y por este, para verlos venir, dibujarlos de frente, dibujarlos de perfil cuando estén más o menos por aquí, y cuando se están yendo dibujándolos de espaldas. Porque os daréis con el problema de que cuando estáis haciendo personajes os pedirán un realismo. Y ese realismo, evidentemente, un personaje anciano no lo puede, no anda igual que una persona de 30, de 40 años. Lo que estoy diciendo es evidente, pero en los dibujos no se expresa. Porque el problema de prácticamente todos es que la gente no se documenta. El artista, sobre todo vosotros, cuando estáis empezando, empezáis a trabajar de memoria. No se documentan lo suficiente. Entonces, necesitáis esta documentación para que el personaje, o lo que estemos haciendo en pantalla, sea lo suficientemente potente para que crea el espectador lo que está viendo en pantalla. Se basa todo en el realismo. Y luego, a partir de ahí, lo que hacemos es darle el estilo que el director quiere, el estilo gráfico. Yo estuve trabajando para Cartoon Network dos años. Y cuando entré en Cartoon Network, yo venía de... Era completamente un apasionado de Disney. Pensaba que solamente el realismo me podía aportar lo que yo quería. Era algo artístico que me encantaba. Y cuando llego a Cartoon, me doy cuenta que tienen personajes como Dexter, supernenas. Y yo decía, pero qué clase de basura es esto. Pensaba yo. Y realmente era una pasada gráfica. Y yo, cuando me puse a dibujarles, me di cuenta que me costaba muchísimo adaptarme a ese estilo. Estuve como una semana pensando si yo podía seguir trabajando en este estudio. Y es donde me di cuenta que cuando dominas el realismo, puedes adaptarte a cualquier tipo de personaje. Pero si yo realmente me pongo delante de un personaje como Dexter, desde aquí veis todos la pizarra. Más o menos. Giro un poquito más. ¿Así? Bueno, pues como se gira, cuando lo haga, giraré. ¿Qué os parece? Bueno, Dexter... Yo me planteaba, el personaje de Dexter es así. Aquí está Dexter. Es un cubo. Y yo cuando veía, porque yo siempre sacaba las construcciones de los personajes en Disney y eran bastante más complejas. Y yo decía, pero si es un cubo. Pero sí, qué expresividad voy a darle yo a esto. Realmente, dentro de ese cubo, está Dexter, que no tiene nada. O sea, tiene esto, la mano, las gafas, y los pies. que tiene aquí los taconcitos. Y directamente veía cosas de este tipo. Veía cosas como esto. ¡Pum! Y entonces yo decía... Yo... Yo decía... Yo decía, pero... Ah. ¿Os gusta? Entonces, yo decía, yo decía, pero, a ver, anatómicamente, esto es imposible. Pero, si yo sigo su brazo, que este brazo nace aquí y yo sigo su brazo. Pero, ¿qué está pasando aquí? O sea, ¿cómo puede ser que esto sea posible en el mundo Cartoon Network? Y luego, pues bueno, luego está Didi, ¿no? Que directamente, o sea, directamente, Didi es... Dexter. También con este tipo de cosas, ¿no? Entonces, eh... Más, por ahí, ¿veis? Ok. Bueno, faltan las pestañitas. Entonces yo, este tipo de historias, yo como que no las veía. No veía que este... Luego, Supernenas, por ejemplo, ¿Supernenas qué es? Supernenas es un círculo, un cuerpecito apenas visible, no tenían manos, eran muñones. Y, a partir de aquí, pues bueno, voy a haceros, por ejemplo, a Cactus. Estoy dando algo en la infancia de más de uno, ¿eh? ¿Eh? Bueno, eh... Entonces yo, estas cosas realmente no las entendía. ¿Y qué pasó? Que fue para mí un proceso, yo muchas veces creo que mi vida ha sido un proceso de darme cuenta yo de las cosas poco a poco. Por mi... Muchas veces por mi manera de... Cuando era adolescente, mi manera radical de pensar en cuanto al arte. Entonces luego, profesionalmente, me he ido topando con diferentes estudios donde realmente me daba cuenta que gráficamente tienes que ser muy bueno y tener mucha agilidad en la mano a la hora de soltar los trazos para poder adaptarte a cualquier estilo. Y ese estilo te lo da siempre el realismo. Cualquier gran artista de animación que hace con el tiempo cosas diferentes como estas son geniales dibujantes. Y llega un momento en que el realismo te aburre y necesitas ir por otra línea gráfica. Entonces, yo me di cuenta semana tras semana durante estos dos años de la importancia que tiene el saber dibujar. Simplemente. Intentar ver las cosas tal cual son para luego cambiarlas. En animación, para mí, esto es un principio. Para mí, personalmente. para luego no tener problemas de adaptarte a diferentes estilos. Porque muchas veces te dicen no, es que a mí me gusta solo el dibujo manga. Si sabes dibujar puedes hacer cualquier tipo de dibujo porque en cuanto ves un personaje o un estilo de película dices me puedo adaptar perfectamente porque tú estás viendo ese dibujo transparente y estás viendo la construcción de esos personajes. No solamente el cubo de Dexter en personajes más complicados como puede ser voy a dibujar al personaje más complicado que hay que el que más me costó os puedo asegurar esto borra bien sí, vale. Veo que hay que apretar bien. Muy bien. Bueno, os voy a dibujar al personaje que para mí es más complejo y luego os diré el por qué. Y este personaje bueno, quiero que lo descubráis poco a poco. A ver. Empezamos con un circulito. Tiene muy pocas cabezas de altura en cuanto a su construcción y tiene dos cabezas y media una, dos y media. Terminaría aquí. Es decir, este personaje, cada personaje siempre tiene, Dexter tiene una cabeza prácticamente de altura y este personaje tiene dos cabezas y media de altura. Se miden las cabezas normalmente en los personajes una, dos y media. Vale. Entonces, a partir de aquí yo dibujo el personaje y me doy cuenta de que todo lo que estoy haciendo de este personaje es redondito, completamente redondito. Incluidas las orejas, por supuesto. Y entonces, muchos de vosotros pensaréis, muchos de vosotros pensaréis ¿y por qué es tan complicado dibujar a Mickey Mouse? Y es que el problema que tiene el personaje es que directamente tiene muy poquitas cabezas de altura. Estoy dibujando rápido para que lo vea ahí rápidamente. ¿Vale? Y tiene unas manos unas manos muy grandes ¿qué pasa? Que, bueno, ¿veis? Mickey. ¡Hola! Bueno, este personaje el problema que tiene ¿por qué es tan complicado? justamente por que es muy difícil hacerle su silueta. Cuando este personaje se mueve, por ejemplo, yo siempre intento dibujarlo en silueta antes de dar ningún detalle. ¿Para qué? Para saber que la silueta del personaje es leída para el espectador. Es decir, tengo que saber poner todos los volúmenes que tiene en diferentes sitios para que visualmente nada se junte con nada. ni la cabeza con las orejas ni el puño cuando está haciendo así se junte con el final de la cabeza otra oreja. Entonces, siempre tengo que estar tenemos que estar esto se hace con todos los personajes pero con Mickey sobre todo es mucho más visible todo esto porque tengo que estar siempre pensando en que todo visualmente lo tenemos que ver. Tenemos que estar viendo siempre y no tiene prácticamente altura para hacerle silueta de cuerpo. Entonces, esa cabeza la tenemos que saber poner las manos que son grandísimas y los pies también y es un equilibrio total el personaje porque si yo hiciera a mí que con unos pies muy pequeñitos se vería perfectamente la desproporción que tiene y si hiciera las manos pequeñas también es cuando nos daríamos cuenta que es realmente muy cabezón. Entonces, este tipo de personajes es muy complicado y sobre todo es porque es muy redondito pero ¿por qué era complicado también? Por el tema cuando se tenía que asistir manualmente el personaje. No tenía ningún momento donde yo podía relajar la línea. Es decir, si yo estaba a medio punto en la bota y tenía que recuperar de nuevo esa línea si yo cometía un escalón en esa línea si yo hacía una pequeña imperfección en la línea ese dibujo lo tiraban. Tenía que ser una asistencia perfecta y cuando veis un dibujo de él ahora se hace completamente vectorial pero antes había que hacerlo a tinta a mano. Entonces, yo daba bocetos en Disney de este personaje y había un artista que con pincel y con papel vegetal encima de mi boceto tenía que hacer esa línea perfecta a tinta. Entonces, en cualquier momento que yo cometiera un error en su redondez porque es completamente circular no tiene ningún ángulo recto ¿dónde me relajaba la línea? ¿dónde podía parar? justamente en los picos aquí por ejemplo cogía y paraba y entonces lo pillaba de nuevo aquí y hacía la línea de una sola vez y tenía que terminar aquí volver a cogerla de nuevo y terminar perfectamente en la otra en el otro círculo que venía de la cabeza y así constantemente con todo el personaje. Entonces, eso te lleva a un nivel de estrés tremendo de decir la línea tiene que ser perfecta. Entonces, este tipo de cosas cuando las has vivido en diferentes estilos llega un momento en que tú te consideras un todoterreno a la hora de trabajar en cualquier película de cualquier estilo y sobre todo haber pasado también por Cartoon me dio la oportunidad de pensar que los personajes que yo hago en las películas eso es una pregunta para la línea no estar borracho tener fines de semana tener fines de semana tranquilos no, es simplemente destreza arrugar muchos papeles o sea, la gente que hace esto a tinta te refieres a esto a la línea la gente que hace esto muchas veces cuando hacéis algún porfolio y queréis enseñarlo cuando le dais justamente ese acabado al personaje en cualquier momento que esa línea tiemble eso ya no eso no es profesional es decir, en cualquier estudio te lo van a tirar por eso es tan importante que luego lo diré a final de clase lo que vemos para hacer un buen porfolio si queréis trabajar en un estudio de animación ¿vale? porque este tipo de cosas es lo que te fastidia absolutamente lo que estés porque habla mucho de ti que directamente presentes un personaje si el estilo del personaje es de línea perfecta porque luego estaban por ejemplo Ed, Ed y Edi que tenían la línea totalmente quebrada pero venía muy bien a la historia porque el personaje mantenía su volumen siempre en pantalla pero lo que se movía era la línea es decir, no podemos equivocarnos con no es que Ed, Ed y Edi no guardaban el volumen siempre era su volumen lo que pasa es que la línea de asistencia como estilo de la serie era que siempre estaba vibrando le daba aún más cutrez a los personajes que era de lo que realmente se trataba la serie entonces esto es simplemente paciencia muchísimas horas como en todo o sea, no hay una técnica realmente os voy a enseñar chicos por ejemplo los personajes de Atrapa la bandera mirad esto es lo que os he estado explicando en la en la en la pizarra realmente los personajes de Atrapa la bandera si os dais cuenta esto los personajes no están diseñados por mí los hacía el departamento de diseño de personajes pero cuando yo me hago cargo del departamento de story lo que intento hacer es simplificar los personajes es decir están hiperrealistas porque están en 3D llevan todo lujo de detalles y lo que hago que es llevármelos a un estilo dexter a un estilo cartoon network y es hacer que el personaje sea reconocible en cuatro líneas sea reconocible enseguida como por ejemplo dibujar el pelo de la niña de Amy cuando estaba de perfil o cuando estaba de tres cuartos cuántas cabezas de altura tiene Amy y esto se ponía en la pared y los dibujantes por ejemplo el malo Carson pues Carson era un plátano realmente o sea si os dais cuenta es una línea de acción que es un plátano y lo único que su silueta hace que sea Carson es el ala del sombrero la barriga y los zapatos o sea las botas que tenía entonces esto realmente es una manera de conocer el personaje en su manera en su esencia total veis que el intento como elemento gráfico muy reconocible es enseguida el ala del sombrero y sobre todo sus sus cabezas de altura que realmente contando el sombrero la parte de arriba sería la misma distancia de la cara pero realmente como cabezas de altura tendría tres vemos el abuelo el niño el gordito para dibujarlos de manera súper rápida este está al revés muy bonito y lo que a lo que llego con todo esto es a esto que es la forma esencial de cada personaje entonces cuando llegamos a esto a una comparativa total entre los personajes yo me doy cuenta de que los personajes aunque solamente hagamos esto en story son absolutamente reconocibles entonces empezando por el abuelo Marty Mike Amy Scott el padre y el malo todos con sus cabezas y sus cuerpos de esa manera esa comparativa es reconocible esto es un ejercicio que siempre le recomiendo a todos los dibujantes de story que es simplificar todo lo que estáis viendo porque un story no quiere decir que tenga que poner detalle en la viñeta el story lo único que pretende es primero composición de plano tiro de cámara psicología de plano cómo le va a llegar esto al espectador acting del personaje se tiene que saber reconocer el personaje en cuatro trazos porque pensad que eso no lo va a ver el espectador no voy a hacer viñetas de cómic porque un cómic el resultado final es el que ve el lector pero por qué tengo que hacer una viñeta de cómic para un story si es de consumo interno es para nosotros para el equipo necesito convencer con mi trabajo al director a los productores cuando se detalla un story en una producción cuando hay ejecutivos detrás gente con corbata que normalmente los ejecutivos de las productoras tanto cinematográficas como de televisión que no están adaptados para ver cuatro líneas en pantalla porque piensan que ese es el resultado final que le quieres dar de la película entonces dicen pero bueno esto son cuatro líneas yo no voy a invertir dinero aquí muchas veces piensan esto entonces cuando estás trabajando para una película en la que está Telecinco detrás o Antena 3 normalmente los ejecutivos quieren ver este trabajo entonces ¿qué hacemos? cogemos alguna secuencia y la detallamos más para que ojos que no están acostumbrados dentro de la producción a ver este tipo de cosas lo vean con detalle y lo entiendan entonces sí que hacemos una secuencia súper detallada o cuando hacemos por ejemplo stories de publicidad que es otra técnica diferente los stories de publicidad se hacen ilustraciones coloreadas para que la gente digamos el que está pagando esta campaña de publicidad vea realmente lo que le estás contando entonces necesita ver si hay un plano general donde hay mucha gente que está ahí sentado pues hay que dibujar uno por uno el color de todo pero claro esas viñetas son para publicidad pero cuando estamos haciendo un story para largometraje ahora os pondré un ejemplo también de diferentes estilos se intenta ver algo simple que para ver esto muchas veces se piensa que dibujas no no estás dándole todo el detalle posible y no estás haciendo tu trabajo bien lo haréis muchísimo mejor si realmente sabéis llegar a la esencia de los personajes y a la esencia de los fondos realmente un buen story para mí no es el story detallado con grises con todo es un story simple lo más simple posible crear vuestros propios personajes para story aunque haya un 3D hiperrealista y pensad que haciéndolo así son reconocibles y lo que estáis haciendo es rapidez porque en animación si hay algo que distingue a un artista de otro aparte de la calidad es la rapidez que tengáis para solucionar problemas y eso es muy importante la rapidez de visualizar donde está lo que quiere el director y la rapidez no es el detalle hay que buscar cómo simplificar todo para llegar a la máxima rapidez y la máxima calidad esa es la esencia de un buen story por ejemplo os voy a poner una secuencia y luego os pondré cómo quedó de Atrapa la bandera para que veáis hay varios estilos aquí de diferentes artistas bueno voy a poneros esta secuencia tal cual la presento en producción es decir pondré voces soniditos y todo esto para que vosotros también lo entendáis este es el momento para los que hayáis visto la película este es el momento en el que quieren ir al retirement center al digamos al asilo de los astronautas y van por la noche porque es la primera vez que vamos a ver al abuelo el abuelo en la película era una pieza fundamental porque era el que desencadena toda la trama de la peli porque el niño está obsesionado con que su abuelo se hable con su padre que el padre de Mike es astronauta también y el abuelo fue astronauta frustrado porque nunca fue a la luna y lo que quiere Mike es volver a reconciliarles entonces esta secuencia era importante y también muy compleja porque no sabíamos realmente cómo íbamos a hacer esa entrega de la carta y empezamos a dar ideas de todo tipo y veréis que aquí hay un montón de cosas que luego no existen pero la esencia está se ven las bicicletas que van ahí corriendo va la cámara con ellos si hay algo que realmente el 3D está aportando es que a la hora de planificar antes en las películas 2D teníamos algunas limitaciones de cámara y es que ahora es como hacer una peli de imagen real yo cuando trabajo para pelis de imagen real o pelis de animación ya no tengo una diferencia digamos que todo es igual porque yo puedo moverme con la cámara alrededor antes era un plano era el fondo del papel y había que engañar muchas veces al ojo cuando querías hacer que el personaje se moviera de manera tridimensional con los fondos si hay una panorámica detrás del personaje ese fondo iba cambiando de perspectiva para que te diera la sensación de que el personaje va a través del fondo pero aquí realmente lo es es decir yo puedo hacer lo que quiera en el cine de 3D actual no hay una limitación como hace 15 años con el 2D entonces bueno puedo ir con ellos como aquí detrás el fondo va cambiando se va viendo todo el fondo y daos cuenta de cómo son los dibujos esto había que entregarlo en 4 días porque lo quería ver el director porque era una secuencia que iban a empezar sí o sí y entonces bueno pues está pedaleando ahí Mike entonces ¿qué aportamos? estas cosas por ejemplo son gags que el director pues no nos ha dicho pero entonces el artista de story me dice Paco ¿qué tal si aportamos que pisan el charco y tal? y van pisando charcos pasa uno entonces ya sabemos quién ha pisado el charco ¿no? por ejemplo pasa uno pisa un charco pasa la niña y entonces pasa el gordito y boom y llena la pantalla de agua ¿no? este era el gag en fin por eso no está en la película porque era muy malo bueno pero en el story está se cayó directamente porque cuando el director ve esto tal todo lleno de barro tal me dijo no porque esto técnicamente tenemos que hacer bueno se cayó pero nosotros lo ponemos directamente aquí porque son ¿cuántos dibujos? pues mirad desde que pisan el charco o sea a partir de aquí viene la idea al dibujante y entonces hace esto uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez diez viñetas diez viñetas que no se supo nunca más de ellas bueno como de tantas que vais a ver aquí entonces llegan los niños van corriendo veis que la cámara va detrás de ellos y llegan aquí hay otro estilo llegan al llegan a los matorrales del edificio y dejan las las bicicletas ahí van hacia el matorral se ven los tres daos cuenta el dibujo como es el dibujo es súper rápido y buscando en todo momento que los ojos estén muy marcados para darnos cuenta de las miradas y prácticamente muy pocos detalles vemos la ventana donde van a donde sitúan al abuelo se agachan porque oyen a tres jubilaos que se han escapado por la noche y van a tirar pues qué cohetes porque son astronautas entonces dicen vamos a tirar cohetes y entonces salen con un cohetito de estos pero claro fuegos artificiales y salen como sin permiso de las cuidadoras y vemos que se esconden porque ven a estos tres ancianos pasar por cámara entonces sacan a Igor que es el lagarto que aparece en la película que daos cuenta cómo está solucionado gráficamente cogen la carta y entonces este que es el Marty que es el dueño de la mascota lo trata muy mal entonces empieza a decirle lagartija huele huele la carta la tienes que llevar al abuelo te enteras y entonces llega Amy y le dice Marty déjame que lo haga yo entonces ella con su voz dulce le dice hola Igor mira tienes que llevarle la cartita al abuelo siempre esta sensibilidad de las niñas bueno sale de sale del de la sale de la de la mochila y entonces Amy la mira y este momento que había que expresar que era que Amy le mira como diciendo ves con sensibilidad las cosas se consiguen y entonces Marty sí bueno bueno saca la esto la la como se llama no me acuerdo eso la Game Boy y entonces vemos como tiene contacto total con el lagarto entonces vemos que emite una señal y el lagarto va con la antenita ya sabe el espectador que hay esta conexión con el lagarto lo van ahí viendo por donde va entonces los los abuelos coge y lo que os decía de que ya no hay limitaciones veis como el lagarto aquí empieza a subir la pared la cámara le sigue va pasando por una de las ventanas damos la información de que hay un abuelito que ya está durmiendo y vemos como con esto no contaban los abuelos encienden el cohete y sale el cohete volando ¡WALA! ¡Lo hemos conseguido! y entonces el Marty pero ¿qué pasa? no contaba con esto y el cohete ¡ay Dios mío! da la vuelta ¡Ostras! ¡Aigor! ¡No! ¡Aborta! ¡Aborta! entonces Igor se queda mirando en la ventana el destello se le acerca ¡Oh no! ¡Aigor! entonces aborta misión se acerca sale un muelle por la parte de atrás sube para arriba y explota el cohete bueno no es un misil son fuegos artificiales pues si no destroza el edificio y se los carga a todos y mueren todos mueren mueren todos los abuelos astronautas bueno entonces que esto fue lo que el director nos dijo lo que el director nos dijo y esto que es el 11S ¿no? directamente bueno entonces se da cuenta el abuelo se da cuenta el abuelo por el destello que está limpiándose los zapatos entonces mira por la ventana y ve que son los abueletes y como él no se lleva bien con nadie en el retirement center pues cierra la ventana y cae Aigor cae ahí en la ventana se queda mirándolo Aigor yo no sé si fue por mi pasado en el pueblo con las lagartijas que yo realmente las odiaba cada vez que veía una en verano las odiaba entonces nos portamos muy mal con Aigor realmente nos portamos fatal y pensábamos que la sociedad protectora de animales de verdad os lo digo que nos iba a dar un toque porque realmente le hacemos de todo hay secuencias que no os voy a enseñar porque realmente vais a pensar el departamento de story lightbox son unos carniceros pero bueno total esta es la más la más suave entonces vemos como se piensan que están siendo se piensan que están siendo descubiertos aparece por ahí el abuelo con la linterna porque están buscando las piezas del cohete para volver a tirar otro y se piensan que les han pillado aquí está y entonces ve la pieza se quedan flipando el anillo justo entonces se quedan flipando porque acaban de encontrarla se piran entonces vemos como empiezan a darle otra vez señales a Aigor empieza a moverse de manera ahí un poco que él no quiere porque la mochila esta que lleva es la que lleva todo el control remoto y aparece un motopico y entonces empieza a darle a la pared se pega ahí el motopico pero ¿qué haces? no sé se ha disparado no quería que fuera esto y empieza a darle a la pared se empieza a arrastrar y sale a la ventana de enfrente y se mete en otro ala diferente a donde ellos habían pensado entonces tienen que tener otro punto de vista y se suben a un árbol por corte suben al árbol y empiezan ahora sale un helicóptero de la mochila se agarra a la moqueta como puede pero sale volando y empieza a ir por los pasillos vemos que por supuesto hay que darle contra la pared entonces vemos que él tiene el plano el plano Marti está en tiene la información del plano del asilo entonces le dice vaya que raro no avanza entonces esto no está avanzando y no sabe por qué no avanza entonces vemos la realidad es que está contra una pared contra una pared que hay que ya que no estaba en el plano la han puesto después una pared ahí falsa y tal le damos cuatro golpes no le damos ocho entonces hecho polvo hecho polvo directamente cambian de de dirección y va por otro lado vemos que esta vez pasa por detrás de una de una enfermera y aquí el gag era que se quita los auriculares y estaba escuchando pues transmetal por ejemplo entonces vemos que aquí se oye empieza a oírse por ahí toda la música y tal se la vuelve a poner como que no ha pasado nada entonces vemos que para darle más emoción los abuelos pueden pillarles vemos que se vuelven a esconder y vemos que el abuelo está ahí sigue con su y como como llega a la puerta llega a la puerta de manera normal no le damos otro golpe lo tiramos al suelo y entonces el abuelo se da cuenta lo está viendo por los prismáticos vemos que abre la puerta no es nadie mira hacia abajo y está la carta agarra la carta se la lleva la ha cogido está funcionando nuestro plan y la tira a la papelera la ha tirado porque cuando ve que es de la NASA la tira directamente entonces el lagarto vemos que está en la papelera con la carta arriba está Igor entonces empiezan a decirle desde el árbol empiezan a decirle Igor, Igor la carta en tu cabeza entonces vemos que hay conexión directa con ellos y con Igor se da cuenta pero ve al abuelo ve que lleva la carta ve la puerta que está abierta y entonces lo que hace es tirar la papelera para que el abuelo lo oiga y la carta otra vez ahí entonces el abuelo coge de nuevo la carta y se pone a leerla y se acuerda de todos los momentos que vivió con el grupo de astronautas porque en definitiva lo que le están pidiendo es que sea a cargo de la misión espacial vemos que esto era que le dejaba un detallito esto luego se cayó completamente y por supuesto ¿cómo llega Igor? pues con otro golpe cae al suelo y se cae del árbol directamente bueno esta fue la idea de esta secuencia le dimos un montón de vueltas a la secuencia ¿y qué quedó de ella? quedó lo que os voy a poner que es la secuencia definitiva de esta aparece aquí toda la secuencia y veréis cómo ha cambiado totalmente pero la esencia está este es el resultado final de cómo quedó muy bien me lo abre con VLC yo soy de Mac pero es botón sirvo abrir con no me traigo las gafas así abrir con VLC ahí ahí se están riendo de ti bueno os pongo la secuencia cómo quedó el sonido aquí empieza ¿hay sonido exterior? los técnicos abandonan el barco bueno mientras tanto chicos mientras tanto ¿tenéis alguna pregunta? ¿alguien quiere preguntar algo? sí perdón un poco de silencio por favor gracias sí bueno pero esta es esto es la copia directamente de montaje de bobinas que tenemos para darnos cuenta en todo momento que el tiempo está ahí en cada bobina y tal pero esto no o sea esto lo tenemos como copia interna ¿sabes? que está se ve todo el frame el tiempo que llevamos justo con cada secuencia porque son cinco rollos los que mandamos para hacer el transfer en 35 milímetros sí el story pues por ejemplo en planet 51 que ahora os pondré también como surgió por favor un poco de silencio gracias es que si no no oigo a los compañeros ahí trabajamos nueve personas en planet perdón en atrapa la bandera y en Tadeo Jones 2 que acabamos de terminarla para agosto del año que viene ahí trabajamos cinco personas cinco solamente y normalmente cada cada artista uno o dos artistas llevamos una secuencia y normalmente hay abiertas como cuatro secuencias al mismo tiempo para ir desarrollando la peli cada artista normalmente tiene una una secuencia hola ¿alguna pregunta más? luego podréis preguntar más pero sí pues según la secuencia esta en concreto tuvimos esto que habéis visto se hizo en nueve días ah vale gracias esta se hizo en unos diez días y luego normalmente si hay feedback pues según el feedback si hay muchas correcciones pues igual tenemos dos días más para corregir y volver a enviarla pero es según la secuencia hay algunas muy cortitas que es día y medio o dos días sí sí es es directamente dibujado en 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 Wacom trabajábamos en Wacom con este este estaba hecho en Photoshop antes de hacerlo en Toon Boom este estaba hecho con Photoshop directamente ya va ¿no? esto bueno esto es como que lo final esto está sin acabar este plano no 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 ¿Por qué siempre siguen ustedes? Me debería de romper la información, no de romper la información. Voy a poner mi command post aquí. Take the walkies. ¡Vamos con ellos, Godzilla! Nunca pensé que teníamos una segunda oportunidad. A mi age, cada oportunidad es una segunda oportunidad. ¡Cut the talk, Sox! ¡Vamos a refrescar los basics! ¡NASA NEEDS US! Matey, Marty, olfart alert. Activate Godzilla. ¡Godzilla! ¡Godzilla activado! ¡Plug tu teléfono en el Eagle! ¡Oper tus ojos! ¡Si el rechace mi teléfono, esa bola de roja va a ser un kill de roja. ¡Vamos, Igor! La expresión del lagarto estaba muy estudiada porque, como no parábamos de putearlo, cualquier cosa que el pobre animal veía que iba a pasar directamente, su cara tenía que ser de absoluto espanto. Es decir, hacíamos con él todo. Entonces, si os dais cuenta, si retraso un poquito en el momento en el que la antena se pone efectiva... ¡NASA NEEDS US! ¡Mirad aquí! Por ejemplo, cuando él está a su bola, ¿no? Es un lagarto, no se tiene por qué enterar de nada, pero la antena se le activa. Entonces, directamente todo esto... Este acting estaba muy bien estudiado con los animadores que se tenían que meter ahí en la esto para grabarse, ¿no? Entonces, el acting de Igor tenía que ser siempre de un tipo que algo iba a pasar en un instante, ¿no? Entonces, tenías que estar siempre asustado. Veías una matita que se movía... Y miras así, ¿no? Y vuelves a tu estado normal. Si hay algo dentro de tu cuerpo, o sea, fuera de la mochila que se movía, Mirad cuando la antena sube para arriba. Y todo pasa con Igor cada vez que se le toca... ¿Daos cuenta? Es un lagarto absolutamente... No hemos podido hacer algo aquí. No, vamos a hacer algo aquí. Eso es genial. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Dios mío! ¡Vámonos ahora! Ok, la falla no es una opción. ¡Mario Rocket! ¡Vale! ¡Hey! ¡No puedes estar aquí! ¡Oh, perdón! ¡Tengo que encontrar mi camino! ¡Ok, ven conmigo, Missy! Hasta aquí. Todo lo que habéis visto quedó del story, el cohete, la esencia de los abuelos ahí con el cohete, el cohete que sale, toda la idea que pusimos con el control que lleva Marty con el lagarto, algunos golpes internos. Los golpes, por supuesto, eso se quedó. Había que dejarlo así, tal cual. Pero de esto, por supuesto, se hizo tres versiones diferentes de story, muy parecido a lo que estáis viendo aquí como resultado final. Pero de la primera idea que hicimos, nosotros pensábamos que era la correcta, la perfecta. Pensábamos que era la idea que tenía la secuencia. Y esta, en concreto, dio como cinco o seis vueltas de story. ¿Por qué? ¿Qué fallaba en la primera? Que Mike, que era el protagonista, no llevaba las riendas de la misión, de este momento que estaba pasando ahí en el Retirement Center. Entonces, todo se fue trabajando para que Mike fuera el que diera las órdenes, el que estuviera primero en todo, que incluso entrase al Retirement Center y no se quedara fuera. Se podía quedar fuera Marty, pero que Amy le acompañara. Y todo eso lo fuimos viendo en diferentes versiones de story. Y con muchas caídas de viñetas en todo este proceso. El proceso de story, chicos, es para mí fundamental. Si no hacéis esto, ni siquiera en un corto, aunque dure un minuto, no vais a poder encontrarle la esencia de lo que queréis contar. Si empezáis con el 3D, a hacerlo directamente en layout, vais a perder expresividad, vais a perder, sobre todo, rapidez a la hora de hacer diferentes viñetas y ver una idea básica delante de vosotros, rápidamente, para ver si funciona y no iros al software de 3D y hacer que los personajes, aunque estén así, tenemos el plano, sabemos que tenemos ya un entorno en 3D y hay muchos sitios donde directamente se está haciendo así. Pero se pierde mucha frescura y se pierde, sobre todo, capacidad de reacción a la hora de ver diferentes ideas. Os voy a poner también la animática que hicimos en la película de Planet 51, año 2009, pero esta animática es del 2003. Mirad, esto, vaya, otra vez con el VLC. Has dado el botón de abajo, ¿no, Sirvo? El botón derecho. El botón derecho. Un solo botón. Apple tiene un solo botón. ¿Dónde está? Aquí. Abrir con... Abrir con... Espera, es que no hay botón, tío. Ahí, sí. Ahí. Y no llevo gafas. Vale. Perfecto. Ahí. Ahí. Ok. Eh... Sigue sin... QuickTime. Sí. Ah, ya, 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 ya sé. QuickTime. Pues QuickTime creo que no lo va... Arriba. Y ahora de realidad. Ahí lo voy. Mmm... Ah, mira, sí, lo abre. Bueno, chicos. Eh... Mirad. Esta idea... Esto es interesante porque... Esta idea... Nosotros con Plane 51... Lo que... Lo que hicimos fue algo muy sencillo. Y es... Intentar venderle hielo a los esquimales. Es decir, ir allí al Polo Norte, a Estados Unidos en concreto y decirle, oye, tenemos un hielo espectacular. Que podéis estrenarlo en 4100 salas. Aquí en Estados Unidos. Entonces ellos te dicen, pero es que aquí tenemos las grandes superproducciones. O sea, tenemos un hielo espectacular aquí. No, pero este que te traemos es increíble. Este es el mejor. Entonces, para conseguir esto, chicos, habíamos hecho ya 3 teasers de nuestra película con una calidad impresionante. Pero no nos funcionaba algo tan sencillo como la pregunta que yo siempre lanzo a una peli para ver si funciona o no. Y es el ¿Qué pasaría si...? Es muy sencillo. ¿Qué pasaría si una rata quisiera ser chef en una cocina? Ratatouille. Es como una pregunta que siempre te funciona. ¿Qué pasaría si un niño conoce a un profesor loco y tienen una máquina del tiempo en forma de un DeLorean? Pues bueno, pasa todo lo que pasa en la película. Pasa una serie de conflictos. Y nosotros teníamos esa pregunta genial. ¿Qué pasaría si un humano llegase a un planeta extraterrestre? Que él sería ET con todo lo que esto supone. Es decir, todo el ejército detrás de él, todo el mundo que quiere capturarlo porque es un peligro. Entonces, nosotros en los anteriores teasers que teníamos no se veía esto realmente. Entonces, lo que hicimos fue, en un tiempo récord, en cuatro días, monté esta animática que vais a ver y luego os pondré cómo quedó finalmente. Y entonces, con esto, nos dimos cuenta de que era la esencia total de la peli. La esencia total de la película estaba aquí. Entonces, os pongo la animática. Está en una calidad un poco mala, porque los dibujos además están súper esquematizados. Pero, la vamos a ver y luego os pondré. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, se llamaba Planet One al principio, pero había un refresco isotónico en Estados Unidos y nos dijo, vale, llamadle Planet One, pero pasad por caja. Entonces, le pusimos Planet 51. Bueno, lo que habéis... Planet 51 por el Área 51 esta de Estados Unidos, en fin. Bueno, con el título no me meto. Si os dais cuenta, aquí ha pasado justo lo que pasó la primera vez que pusimos la animática a los productores y a los directores. Y es que te ríes, pero te quedas como... No era... no hay un gag final, no hay un... Entonces, había que trabajarla más, pero no teníamos tiempo. Pero trabajamos sobre esto que habéis visto. Vimos esto, vimos que era potente la idea de que una familia está en su barbacoa normal, en Planet 51, y le aparca un lem en la parcela, le sale un astronauta, un humanícola, de los que ellos tanto miedo tienen, y hay un chaval que está leyendo justamente un cómic de humanícola. Entonces, esto lo pusimos en la sala y nos llevamos a la sala a gente crítica. Gente que te desmonte absolutamente una idea. Son fundamentales. Aunque sea gente que no se dedica a esto. Por ejemplo, mi madre. O tu amigo mecánico que no tiene ni idea de esto, de otras cosas. Y te dice, oye, pues no pensas... Esto es fundamental que siempre lo vea gente que no tiene ni idea de esto. O gente que sí que tiene idea y que trabaja en el proyecto, y que no tiene pelos en la lengua, de decir delante de los productores, delante de mí, que había hecho la animática, todo lo que pensaba, ¿no? Entonces nos llevamos a un animador, ahora está en Pixar, que es buenísimo, y es un auténtico crack, y sobre todo es crítico, pero crítico con todo. Con todo lo que ve, lo critica, y te das cuenta de que lo que critica, dices, Dios santo, si no te das cuenta en ese momento, te das cuenta una semana después, cuando has cometido el error. Y tenía ese peso dentro de la producción, entonces nos lo llevamos y le ponemos esto. Y dice, está bien, porque hablaba así, el tío hablaba así de... No va de nada, o sea, es muy sano, no bebe, no se droga, pero habla así, está todo el día así, tío... Entonces le pusimos la animática y entonces empezó a criticarla, ¿no? Dice, a ver tío, hay una cosa que... Está bien, está bien, ¿vale? Pero hay una cosa que no entiendo. Y porque, por ejemplo, en el momento... Entonces él salía y se ponía a interpretar y tal, y dice, en el momento en que sale el astronauta, tío, sale en cámara lenta. ¿Por qué? Digo, pues, porque queremos... O sea, él sale de la nave y entonces va en cámara lenta porque él va en gravedad cero. Digo, ya, tío, pero hay seres ahí que tienen su masa y tal y no van flotando. Digo, ya, pero bueno, porque ellos son del planeta. Ya, pero al espectador esto le supone un trauma, tío. O sea, ¿por qué él flota y nosotros no, tío? ¿Por qué no flota? Yo qué sé, tío. Eso no me mola. Y entonces le digo, ¿y qué podrías hacer para eso? Pues yo me grabo, tío. Dice, y la movida es que parezca, parezca que está en gravedad cero, tío. Que parezca, pero que no está. Pero él se lo cree. Digo, ¿y esto cómo lo...? Tú déjame, tío, yo me grabo, tío. Y luego lo animamos. Digo, vale. Y es que en los estudios de animación normalmente hay salas de acting. Salas de acting y estas en concreto estaban transparentes. Entonces muchas veces venía gente a producir, gente que quería poner dinero para la película y había animadores que estaban interpretando allí en el vídeo, ¿no? Y entonces, por ejemplo, pues Javi en concreto se puso con una escoba como si fuera la bandera y entonces me acuerdo que teníamos visita y entonces pasan por... Bueno, y aquí esta es la sala de acting y tal, y te ves a un tío de 35 tacos... Mirando a la gente que venía, ¿no? Y te ves a toda la gente como diciendo... Como diciendo, a este le están pagando aquí por tenerlo... Porque parecía realmente que... Y saluda así... Entonces te quedas como diciendo... Claro, gente que no sabe de qué va esto, dices... Creo que estamos tirándonos piedras a nuestro tejado. Esto no tiene ningún sentido. Esa es una idea que aportó genial. Y luego otra que hice... Por ejemplo, luego te quedas sin... ¿Qué pasa? O sea, el tío pone la banderita bien y ya está. Y te vas y... Eso no me mola. ¿Y qué podríamos hacer ahí? Pues tío, vamos a ver... A ti te gusta Michael Jackson, ¿no? Digo, sí, me encanta. Pues tío, si lo tienes delante, ¿qué harías, tío? Pues no sé, le pido un autógrafo. Pues eso, tío, que le pido un autógrafo, tío. Lo tiene delante, es un humanícola. Dice, pero tío... ¿Sí? ¿Y dónde? Que lleve un boli, tío. Digo, pues si no llevan ni pantaleta. Pues saca el culo, tío, yo qué sé. Un boli, tío. Un boli. Y va y le pide un autógrafo, tío. Y luego, pues claro, ve un... Entonces tú, vamos a ver, ves un bicho verde que va hacia ti, ¿qué haces? Pues salgo corriendo. ¡Claro, que salga corriendo, tío! Que salga corriendo. Digo, ya, pero hay una valla. La salta, tío. Salta la valla. Y luego, ¿qué hacemos? Pues que le atropelle un coche, tío. Espectacular. Cogiendo nota, tomando nota, todos sobre esto. Sobre esto. Y hicimos eso. Y entonces la promo con la que atacamos a los americanos fue esta. Uy. A ver. Botón derecho. Esta sí que me la abre, creo en... A ver, creo que la abría directamente. Sí, esta sí. Tengo que decir que este cómic lo hicimos entero. Hay una historia aquí. O sea, de principio a fin. Y tiene un montón de páginas. Entonces, yo recuerdo que lo hicimos... Bueno, estuvimos dándole forma al cómic un montón de tiempo. Y pasa esto con el cómic. ¿Verdad? ¡Verdad! Vamos ver... ¿Verdad? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Poniéndoos esto, es imposible llegar a estas conclusiones, a estas grabaciones, a lo que os he contado de mi compañero. Es imposible si no tenemos unas reuniones previas criticando nuestro trabajo. Es imposible poder llegar a lo que habéis visto aquí si no tenemos un borrador y sobre ese borrador criticamos. Un borrador que además sea rápido, un borrador que se pueda hacer en días para poder saber realmente lo que queremos contar con nuestra historia. Y así es la manera que yo quiero que siempre trabaje un departamento de story. Que nos den tiempo para poder hacer las cosas. Que nos den el mínimo tiempo para poder aportar cuantas más ideas mejor. Y es curioso porque es la parte más barata de cada producción. Chicos, daos cuenta que aquí trabajamos un equipo máximo de seis personas. Y esas seis personas te están dando el esqueleto de la película. Un story para mí es el esqueleto o una estructura de un edificio. Si hacemos otras cosas antes que intentar hacer la estructura, el disparate es el mismo como si tenéis una parcela para haceros una casa, tengo la parcela y directamente llamas en esa parcela al decorador al que te va a poner las cortinas de casa. Y quedas con él en la parcela. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Y entonces él te diría, ¿dónde está la casa? No, es aquí, va a ser aquí. Pero voy a empezar ya a poner las cortinas y tal. El tío te va a decir, pero bueno, necesitamos una estructura, necesitamos algo previo, ¿no? No, 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 no. Es que las voy a poner aquí de manera casual y luego ya yo las cambiaré. Es el mismo disparate. Es lo mismo que no hacer un story, un borrador sobre lo que yo quiero expresar. Para mí este punto es fundamental y hay muchas veces que no se llega a entender lo suficiente la importancia que tiene el story. También es según con el director que deis. Pero yo tengo la suerte inmensa de haber trabajado en las últimas dos películas con Enrique Gato, que es un director impresionante. Se da cuenta perfectamente de las cosas que quiere en fase de story. Por ejemplo, Campanella, con un Oscar, directamente cuando dirigió Futbolín, aquí se llamaba Futbolín, él tenía que ver las secuencias sobre secuencias, las ideas las tenía que ver sobre secuencias ya acabadas. Las tenía que ver ya animadas y con lighting, iluminadas, para saber si realmente quería esa secuencia o no. Estamos hablando de un montón de dinero. Pero hay gente que viene de la imagen real que este tipo de dibujos igual no los ve. Pues cuando estáis con un director que puede ver este tipo de cosas, es impresionante poder trabajar con ellos. Gente que, en un borrador como el que habéis visto, es capaz de darse cuenta de los errores que puede tener esta trama que tenéis. Entonces, ¿qué le ha costado? ¿Qué ha costado realmente esta animática? Pues mi sueldo de una semana. El sueldo que yo cobraba en una semana. Eso es lo que le ha costado realmente. Y directamente estás viendo lo que habéis visto. Son diez días, lo de Atrapa la bandera. Un trabajo de diez días. Lo que yo cobraba en diez días. Lo que yo cobraba y otro artista en esos diez días. Ese es el dinero real que está costando esa primera idea. Pero es fundamental tener que hacerla. Increíblemente fundamental cuando te dedicas a esto. No concibo trabajar en un proyecto que no pase previamente por este tipo de cosas. Yo siempre que hablo de la importancia que le veo a todo esto, muchas veces vosotros también pensáis, ¿cómo puedo dedicarme a hacer realmente esto? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué pasos tengo que dar? Muchas veces hacer story para largometraje, chicos, es realmente difícil que os tomen en cuenta para poder hacer un story de largometraje porque previamente os piden mucha experiencia y vosotros siempre decís lo mismo. Pero es que para tener experiencia me tienes que dar la oportunidad de poder trabajar con vosotros. Pero esa experiencia la tenéis que tener desde... Tenéis que tener claro que la tenéis que tener desde mucho tiempo atrás. Experiencia visual vuestra. Ser unos grandes amantes del cine. Ver dentro de cada película lo que hay en esa película. Pensar que una peli de imagen real o de animación es lo mismo. Es decir, no entiendo de lenguajes diferentes. Estamos contando historias. A veces más fantásticas y otras veces menos. Pero estamos contando historias. Y yo no le doy a la animación o a la imagen real un tratamiento diferente. Y esto surge, yo creo, aparte de Disney que lleva mucho tiempo haciendo pelis y mogollón de gente haciendo películas, otras productoras en todo el mundo, pero Pixar cuando aparece Toy Story en el 95 es cuando nos da una versión de cómo contar historias en 3D y de cómo contar una buena historia, aunque sea una peli de animación, una historia consistente, una gran historia. Por eso yo no hago personalmente, esto os estoy dando mi visión personal sobre esto, no hago una diferencia entre imagen real o una peli de animación. Y todo esto siempre me gusta hablarlo con vosotros porque en este punto siempre me gusta ir al pasado. El por qué una persona como yo llega a dedicarse a esto y qué es lo que le lleva a ver la importancia de las primeras ideas pensando siempre de manera cinematográfica. En ese encuadre mágico que es el encuadre cinematográfico. Cómo componer ese encuadre para que yo llegue al espectador. Cómo hacer esas pequeñas lipsys temporales que habéis visto cuando... Cómo, por qué no he dejado ver cómo el astronauta se baja de la nave y he cortado y simplemente pisa, sigue adelante. Hay diferentes cortes en la acción para que os llegue a vosotros todo esto. Cualquier cineasta siempre tiene un por qué llegar a este tipo de cosas. Y la mía, en concreto, os voy a poner porque muchos de vosotros seguramente os vais a sentir identificados y me gusta siempre enseñar el por qué he llegado a esto. Y, pues bueno, para... esto ya lo hago como parte final. Este soy yo en 1978. Realmente muchos de los que estáis aquí, en esta sala, tenéis un sueño con querer dedicaros a esto de contar historias o a hacer cualquier otra cosa dentro del mundo de la animación. Pero es fundamental que veáis que sois diferentes. Estáis aquí no haciendo otra carrera porque sois realmente diferentes. En definitiva, sois unos soñadores. Sois diferentes al resto de gente que está ahí fuera haciendo derecho o haciendo medicina y que realmente les habrán obligado muchas veces a esto. Entonces, vosotros tenéis esa vena artística. Y me recordáis muchas veces a mí. Y cuando yo tenía vuestra edad, y esto está pasando, y yo hablando. Pues bueno, realmente yo soy un esclavo de la televisión de aquellos años. La televisión de aquellos años de los 70 era completamente diferente a la que tenéis ahora. Y es que ese aparato que veis ahí, este en concreto, este que veis aquí, este aparato era un transformador de corriente que cuando tú ponías la televisión tenías que esperarte como cinco minutos a que se calentara para poder ver la tele. Entonces yo, como un niño que era, siempre estaba viendo la tele, por supuesto, en blanco y negro. Y este jodido transformador siempre se tenía que calentar. Y yo siempre pensaba, la tecnología tiene que ir más rápido. O sea, no puede ser que te pongas delante de una televisión y necesites cinco minutos para encenderla. O sea, aquella televisión, hace poco trabajando para un libro de un amigo de Cruz, que lo tenéis muchos como profesor, Los Chiripitiflauticos. Fui a la Biblioteca Nacional y pedí diferentes teleprogramas de la época, desde el año 68 al 73. Y me di cuenta que la programación que veíamos todos los niños en aquel entonces era completamente diferente a la de ahora. La programación era mogollón de programas divulgativos para los niños cuando venían del colegio. Un montón de cosas completamente diferentes. Y un sábado por la noche te ponían una obra de teatro, de estudio uno, con los grandes actores de la época en España. Y ahora que tenemos, y esto también es una crítica mía personal, tenemos algo que realmente a vosotros os llega. Que es la capacidad de conseguir las cosas ya. Es instantáneo. Y todos los programas hablan de esto. Es decir, yo quiero ser cantante. ¿Cuál es mi camino? ¿Un conservatorio? ¿Cinco años de voz? ¿Instrumento tal? No. Operación Triunfo. La voz. O sea, tú vas allí y hay cuatro señores. Daos la vuelta. De allí. Y tú, medio minuto, cantas. Entonces se ve una imagen donde están los padres completamente nerviosos y un Jesús Vázquez sobreinterpretado absolutamente. ¡Mirale! ¡Qué mata! Bueno, espectacular. Entonces, no. Pero, a ver, os puede producir risa. Pero la cuestión, lo que el programa os imprime a toda la gente que ve este tipo de programación, con todos mis respetos, de verdad, porque si es televisión lo puedo ver incluso para reírme de esto. Podéis ver lo que sea. No estoy diciendo, no veáis la voz. No. Es una crítica solamente. De repente, se dan la vuelta. Y ya, con que una persona se dé la vuelta, su vida está totalmente ya realizada. Vas a ser Prince. O sea, vas a ser el siguiente... Y no nos acordamos de una edición para otra. Yo siempre digo, qué poca memoria histórica tenemos. Porque no nos acordamos de una edición para otra del ganador de la edición anterior. Pero se siguen haciendo. Se siguen haciendo y la gente se sigue emocionando igual. Con que van a seguir siendo... O sea, este tío... O sea, mi hijo ya está. Entonces, se dan la vuelta y los padres... ¡Ah! Se abrazan. Jesús Vázquez como si fuera hermano de ellos. ¡Ah! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Ah! Impresionante. Te quiero en mi equipo. Es increíble lo que acabas de hacer. Entonces... Es... Es absolutamente demencial. Es demencial. Y entonces, al día siguiente... Al día siguiente ya te los ves ensayando los combates. O sea... O las... ¿Cómo se llamen? Las batallas, ¿eh? Hay muchos fans aquí de La Voz. Las batallas. Jesús Vázquez le baja un micrófono como si fuera un combate de boxeo. ¡En a la derecha! ¡Conta! Y aparecen ahí, cantan canciones que... En fin. Bueno. Esa es... Esa es la idea de conseguir algo, chicos. Y la idea de conseguir algo, yo os aseguro que es el día a día. El día a día. Estar delante de un papel en concreto o delante de un software de ordenador y dibujar. Si queréis dedicaros a esto, tan solo tenéis que dibujar y ver cine. No va a haber nadie que se dé la vuelta y os diga... ¡Impresionante el dibujo que habéis hecho! ¡Sois impresionantes! ¡Váis a... Bueno, es ser artista de los próximos! Bueno, Glen King. Es increíble. Bueno. Eso no existe. Eso no existe. Entonces, es lo que con Grandes Hermanos, Operaciones Triunfos, Voz... Entonces, yo viendo la programación del año 74, yo siempre pensaba... Ha caído un meteorito en este planeta y ha destrozado absolutamente la ideología que había antes de lo que era el esfuerzo. Entonces, bueno, aquel tipo de programas... Pues bueno, Los payasos de la tele... Marco... Que yo siempre pensaba, viendo la serie esta, siempre pensaba... Espero que mi madre nunca me abandone. Eh... Y chicos, llegó el momento Mazinger Z. El momento Mazinger Z en el año 78... El momento Mazinger Z en el año 78 me enseñó una cosa muy importante. Y es que yo no paraba de dibujarlo siempre. Yo solo dibujaba Mazinger Z. En los exámenes del colegio, Mazinger Z. Mazinger Z. La profesora hablaba con mi madre y me decía, ese Mazinger Z, porque no sabía decirlo... Eh... Está llenándole la cabeza a tu hijo Carmen de cosas raras. Bueno... Total... ¿Por qué me cautivó la figura de Mazinger Z? Cuando yo lo dibujaba, lo dibujaba plano en el papel. Lo dibujaba completamente plano. Y yo veía algo que no sabía que era realmente, pero que era raro. Y es que mi Mazinger Z no tenía nada que ver con ese Mazinger Z que yo veía en la tele y que me cautivaba. Y me fui dando cuenta que para dibujar a Mazinger Z y que me cautivara igualmente, tenía que conocer perfectamente cómo estaba hecho Mazinger Z. ¿Cuál era la forma de Mazinger? Al igual que os he dicho con Dexter y con Mickey, yo empecé a pensar siendo un niño en transparente. Y entonces empecé a decir, ah, pero es que Mazinger Z resulta que aquí tiene una apertura. Pero es que la forma de Mazinger, si yo lo dibujo directamente, si lo dibujo directamente así, hay algo que no me cuadra. Y es que yo dibujaba directamente, ¿no? Directamente lo dibujaba. Pero había algo que no me cuadraba y es que evidentemente la parte de la cabeza es una forma totalmente entera así. Yo abro por aquí y abro por aquí y aparece la circunferencia por detrás. Entonces borro estas líneas y directamente tengo a Mazinger mucho más construido. Y me di cuenta muy temprano viendo a Mazinger. ¿Por qué? Haciéndolo así, yo lo podía hacer en picado y en contrapicado. Y realmente cada vez que aparecía Mazinger Z en plano, para darnos la visión de que era un robot gigantesco, siempre aparecía en contrapicado. Lenguaje cinematográfico. Y yo lo hacía con la cámara delante de él. Y nunca era grandioso. Nunca. ¿Cómo es grandioso? Sabiéndolo dibujar y sabiendo cuál es su forma. De esa manera, yo podía hacerlo en contrapicado y en perspectiva. Hasta incluso sabía que todo lo que aparecía detrás de él, si era el Instituto de Investigaciones Fotoatómicas, pues entonces también lo hacía directamente en perspectiva. No lo hacía con los dos picos estos que tenía, todos iguales. Entonces hacía uno mucho más grande y el otro más pequeñito en perspectiva detrás. Si yo hacía Mazinger Z así. Por eso siempre lo pongo como parte importante dentro de mi vida artística. Porque justamente con esta serie y porque le imprimían esa fuerza visual al personaje de Mazinger cada vez que aparecía en pantalla, a mí me produjo esta idea de pensar que el personaje tenía unas formas que yo tenía que descubrir. Y es cuando me di cuenta que todo tiene una forma. Y todo tiene una forma transparente si la quiero plasmar. Una mano, un cuerpo humano, todos somos formas geométricas sencillas. Y lo aprendí justamente aquí. Bueno, como veis, oh, 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 me impresionó tanto. ¿Veis? Oh, me impresionó muchísimo. Luego me regalaron un robot de juguete que era feísimo. Mi madre entonces no había merchandising y entonces en un puesto, en un mercado, me pilló, era exactamente este. Era este modelo. Y yo pensaba, pero ¿por qué tiene los puños negros y se le parecía mínimamente? ¿Y esto qué produjo en mí? Produjo algo que también es fundamental a la hora de dibujar. Y es que yo cuando lo dibujaba lo tenía delante y yo siempre pensaba que tenía el Mazinger auténtico delante de mí. Siempre pensaba que estaba el cromado, el de los puños azules. Y yo lo tenía delante y descubrí que tener una forma, aunque fuese parecida delante de ti, bien sea una figura humana, un espejo donde poder verte para ver los gestos, era algo muy importante. Y entonces siempre trabajaba documentándome mínimamente. Y delante de mí tenía un robot. A mí me acompañó este robot hasta que fui adolescente porque estaba muy mal hecho, tenía un plástico malísimo. Y hizo su labor, que es desintegrarse cuando te compras algo malísimo. Entonces, no sé si ha sido por... Ahora tengo como 20 o 30 figuras de Mazinger Z originales en diferentes tamaños. Es espectacular. Y yo creo que si algún día en mi infancia hubiera llegado alguien y me dice ¡Hijo! Me da un infarto y me muero. Directamente. Por eso yo a los chavales ahora cuando veo que tienen todo en su habitación, yo alucino porque si me llegan a regalar este robot a mí, acaban conmigo. Menos mal que no existía y que era algo muy feo que cuando yo lo veía decía ¡Anda, mira, Mazinger! Y entonces ya era muy crítico en aquel entonces y este tipo de cosas pues ya me resultaba... Pero bueno, la labor estaba hecha, que era querer impresionarme con algo que se pareciera a Mazinger Z. Entonces, esto me produjo pues eso mismo que os estoy diciendo. El pensar que tenéis también la capacidad de imaginaros cosas. Para mí es fundamental. Estos son algunos trabajos que hacía cuando era muy jovencito que me encantaba hacer realismo. Y entonces me encantaba hacer realismo y esto en concreto es tiza pastel sobre papel negro. Entonces yo pensaba que el realismo, como os he dicho antes, era lo máximo. A partir de ese momento no existía otra cosa para mí hasta que llegué a la animación. Bueno, esto es aerógrafo, di con el aerógrafo, que era la pistolita esta que tira la pintura pulverizada para dar diferentes cuadros, dibujos. Entonces, bueno, este soy yo cuando llegué a Madrid realmente, que soy este de la carpetita ahí con una carpeta de dibujos, me vine a Madrid a buscar... Sí, llevaba a Mickey, luego pensé, por eso no me daban curro. Estuve dos semanas, al año de estar aquí fue cuando conocí a Manuel Sirgo, que fui a su estudio y me dice, ¡qué bonito Mickey Mouse! Pues vale, venga, para adelante. Fue al año de estar aquí, el segundo estudio donde estuve trabajando, Sirgo. Bueno, hacía... Chicos, hacía dibujos de todo tipo, con diferentes anatomías, mucho realismo, como podéis ver. Esta fue mi primera película, Los Reyes Magos, donde diseñé al... Este me basé en el Drogas de barricada. Está clavado, ¿eh? Pues estos son los primeros dibujos, esto es todo lápiz. También hice mucho dibujo inspiracional de Key Backgrounds, para ver las tonalidades de los diferentes fondos. Bueno, diferentes dibujos, para Disney, cartoon, personajes... Esto es lo que os decía de la línea. Estos dibujos son dibujos míos a lápiz, y encima un artista en Disney directamente ponía un papel vegetal y con pincel, daos cuenta, la línea tenía que ser absolutamente perfecta. Bueno, aquí la veis pixelada un poquito, pero la línea era perfecta. Con Dumbo tenemos un problema muy parecido a Mickey, que es muy redondo. Entonces, la línea nunca podía prácticamente descansar. Stories para Cartoon Network. Warner. Ilustraciones. Más o menos buscando ahí todo tipo de... Esto es para la película, una de Paco León, que se llamaba Embarazados, donde aparece un personaje. ¿Veis? ¿Os dais cuenta? Del personaje Cartoon Network, más estilizado, porque era realmente lo que querían en la película, que tenían este diseño, hacían de dibujantes de animación, Ernesto Sevilla y Paco León. Y primero diseñaron esto, y de televisión les dicen que necesitan un personaje mucho más, basándose en eso mismo, pero más humano, en una pose más humana. Entonces, había que hacer diferentes estilos. Y esto es una de las cosas más marcianas que me ha pasado en mi vida. Y es que hacer toda la campaña de la página web de Casa Real. ¿Y esto por qué os lo pongo? Para que veáis también mi proceso a la hora de trabajar. Que yo siempre que voy a llegar a un personaje de animación, basándome o una caricatura basándome en alguien real, siempre lo que hago es algo muy real, un dibujo muy realista de ese personaje, y a partir de ese momento, directamente lo que hago es sacar apuntes de lo que puedo hacer para llegar al personaje definitivo. Por supuesto, totalmente falseado, porque está completamente erguido y no lo estaba. Entonces, esto es un poco la manera mía personal de trabajar para llegar a este personaje que veis, que está completamente simplificado en cuanto a líneas y en cuanto a trazo. Tiene que ser algo como muy elegante. Te pedían algo como demasiado, no con demasiado detalle, pero que estuviera y que se viera aquí. Stories para imagen real. Este en concreto es para Spanish Movie. Que se ve, bueno, el fotograma y el story, el fotograma de cada momento de la acción. En imagen real, chicos, es diferente el story porque no te piden tanto acting de personaje. Lo único que te piden es el tiro de cámara, porque el director lo que quiere tener muy claro en todo momento es el tiro de cámara con el que va a contar esa historia. Porque luego el acting de los personajes, por supuesto, se lo dan los actores y el trabajo que él haga con cada actor en interpretación. Bueno, veis aquí diferentes momentos de la peli comparados con el fotograma. Y quiero terminar para deciros cuatro de las cosas que para mí son muy importantes si queréis seguir dedicándoos a esto. Cosas que yo tengo grabadas a fuego porque realmente han sido las que me han llevado a no perder la paciencia muchas veces en la profesión porque se pierde muchísimas veces la paciencia. Una de ellas es la capacidad de soñar. Si perdéis la capacidad de soñar ahora que sois estudiantes o cuando os topéis con la realidad de la profesión, es imposible que podáis seguir adelante. Para mí es muy importante que tengáis intacta la capacidad de soñar que tiene un niño. No quiero decir con esto que seáis Peter Pan en potencia, pero sí que tengáis dentro de vosotros esa capacidad de soñar que nadie os la puede quitar. Eso tenéis que tenerlo clarísimo si queréis seguir en esto. Yo cuando llegué aquí vine con una carpeta de dibujos y no conocía absolutamente a nadie. Y había veces que no era realmente... no veían en mí que yo pudiera hacerme cargo de un historio, de una planificación porque nunca lo había hecho. Pero cuando te han cerrado una puerta, si tienes capacidad de soñar, sigues adelante porque dices lo puedo conseguir. Es una cosa obvia lo que os estoy diciendo y que veréis en muchas películas. Pero es así. O sea, os lo digo por mi propia experiencia. Si no tenéis esa capacidad de soñar, no podéis nunca seguir avanzando porque en cuanto veáis que no os van a pagar nada o que no os pagan, porque yo encima di con todos y cada uno de los sinvergüenzas de la profesión que se puede uno topar, con todos. O sea, uno bueno, los dos siguientes malos, uno bueno, los tres malos. Esa gente yo ahora les daba un abrazo si los viese porque han sido fundamentales para mí. Han sido fundamentales a la hora de seguir adelante. Porque gracias a ellos me he dado cuenta de lo que no hay que hacer en la profesión. Y muchas veces eso no os lo va a dar la universidad. Os lo va a dar este tipo de gente, ¿no? Este tipo de gente que te vas topando y que con capacidad de soñar los vas superando. Directamente los vas superando. Segundo, la ilusión. Nunca perder la ilusión. La ilusión por pensar que podéis llegar a trabajar en este proyecto o en el siguiente. Una cosa te lleva a la otra. Tenéis capacidad de soñar, que visualizáis lo que queréis y tenéis la ilusión de ir a por ello. Una de las cosas para mí fundamentales también es la autocrítica. Estáis justo en un periodo de aprendizaje. Pero muchas veces me topo con alumnos que da la sensación de que te quieren dar lecciones de lo que tienes que... de cómo aprendo diariamente. Porque te ponen muchas veces en la disyuntiva de cosas que tú ni has pensado. Y a veces te lo dicen. Porque tenéis esa claridad a la hora de hablar. Y muchas veces tú estas cosas no te las habías planteado. Pero si no tenéis autocrítica es imposible poder avanzar. Porque la autocrítica en todo momento tiene que estar en vosotros. La autocrítica que tuvimos o que tengo en todas las películas donde trabajo para saber si realmente estamos en una buena dirección. La autocrítica de un dibujo que tengáis. Podéis abrir un libro, el arte de cualquier película, el arte de Los Increíbles, el arte de... y pensar, ¿este dibujo mío podría ser parte de este libro? Si no tenéis la autocrítica suficiente se nota enseguida. Y es lo que os decía del porfolio. Cuando nos envían a los estudios porfolios de animación yo me tiro con cada uno tres dibujos. Más de tres dibujos no sigo viendo. En Pixar se tiran exactamente 20 segundos de reloj viendo vuestro trabajo. Y pensaréis, ¿y por qué no lo veis enteros? Aparte de que hay un montón más de gente esperando, si no tenéis autocrítica se nota enseguida en vuestro trabajo. ¿Por qué? Porque vais a presentar algo como primer trabajo que puede estar destrozado anatómicamente. Y eso lo vamos a ver enseguida. Ves un dibujo que está bien o mal, si tiene un ojo, tiene algo que no, no, venga, siguiente dibujo. Y ya no das más oportunidades. ¿Ves tres? Yo veo tres dibujos. No veo más. Porque si tenéis autocrítica sabéis, tenéis que saber que vais a presentar el mejor trabajo vuestro. Y si presentáis algo que está destrozado anatómicamente no me estáis dando ninguna fiabilidad como artistas. Porque no tenéis autocrítica. Habéis sido capaces de poner esto como primer dibujo. Y es imposible que sigas viendo más. Porque normalmente un artista puede decirte no, es que esto es lo que yo hacía cuando era pequeño. A mí qué más me da lo que tú hacías cuando era pequeño. Todos dibujábamos cuando éramos pequeños. Yo quiero ver vuestro último trabajo. Y del que vosotros más contentos estéis. Y más orgullosos os sintáis de él. Un animador cuando manda una reel de animación a Pixar tiene que mandar algo que en 15 segundos cautive a la gente que está en Pixar. Pensad que esta gente ve todos los días a los mejores artistas del mundo en su trabajo. Entonces tenéis que pensar en qué puedo aportar yo nuevo para mandar este trabajo a este estudio. Si realmente no lo vais a aportar tenéis que tener la autocrítica de decir no lo voy a enviar ahora lo voy a enviar cuando yo me sienta mejor con mi trabajo. La autocrítica se ve enseguida chicos en lo que hacéis. Si os tengo trabajando en un departamento si entráis como junior enseguida se va a ver la autocrítica enseguida se va a ver si tenéis ego o no. El ego lo tenéis que dejar en casa. El ego no vale absolutamente para nada. Nada. El ego destroza todo. Pensáis muchas veces en una reunión cuando dais una idea no es que la idea no no pero si es fantástica no acabáis de tenerla. Vamos a ponerla en cuarentena. Es imposible que esa idea que acabáis de tener sea la mejor. Puede ser. Vale. Vamos a dejarla aquí. Vamos a aportar más. No, pero es que la mía es la mejor. No. Vamos a seguir. Todo el mundo tiene que opinar en un departamento creativo. Es imposible que tengáis la primera idea y sea la mejor. Tenéis que tener autocrítica. Eso para mí es fundamental. Y finalmente pues la constancia que no deja de ser trabajo. es constancia. Trabajo, 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 diario. No hay nadie que dé a un botón se dé la vuelta a la silla y os diga estáis dentro de la voz. Estáis dentro del lápiz mágico. ¿No? Lo que sea. Es imposible. Eso no pasa. Es imposible. Y por último siempre me gusta enseñar esta fotografía. Esta fotografía está tomada en el año 2004. Somos los responsables de Planet 51. Esto era Render Boy. Aún no era Elyon. Estos chavales que hay aquí todos este soy yo era el único era el único que tenía experiencia en el mundo de la animación. Tenía nueve años de experiencia dentro de la animación cuando llegué a este proyecto. La mayoría de gente que hay aquí eran estudiantes como vosotros ahora. Pero eran estudiantes con una autocrítica y unas ganas de hacer cosas que yo no había visto nunca. Me contagiaron incluso las ganas de querer hacer un largometraje que se estrenara en todo el mundo. Y yo aquí pensaba están todos como calabazas. Pero tenían la ilusión. Tenían autocrítica. Tenían capacidad de soñar. Responsable en Oculum. Ahora mismo está tomando todas las responsabilidades de las gafas en 3D. Daniel Lara un último Goya Pepe Skull todo el mundo que hay aquí son grandísimos profesionales en la actualidad de este mundo de la animación. Y había algo había algo que les diferenciaba a los demás. Y eran esas cuatro cosas que habéis visto. Yo personalmente siempre que termino y con esto acabo una conferencia chicos os me gusta contar dos momentos de mi vida que me llevaron a dedicarme a esto. Todos en algún momento de vuestra vida vais a tener una señal que ha sido la que habéis dicho. En mi forma fue Mazinger Z fue la animación que veía en televisión. Pero todos vosotros seguro que estáis aquí porque ha llegado un momento en vuestra vida en algún momento que dijisteis no, es que lo mío es querer hacer animación, querer modelar en una película, querer hacer cualquiera de los apartados. Hay un momento que os dice quiero dedicarme a esto. Mi momento fue justamente cuando algo produjo la magia absoluta de que saliendo de la piscina hiciera que un día que no pusieran esto en televisión que fue un sábado que estábamos en plena transición política y empezaron a salir Felipe González, Carrillo, Adolfo Suárez, les odié toda mi vida porque ese día no emitieron Mazinger Z. Esa fue la primera señal que dije yo quiero dedicarme a hacer esto. La segunda señal, la segunda y muy evidente fue en mi adolescencia cuando quería directamente dedicarme a dibujar y en mi casa nunca quisieron que yo me dedicara a esto, se opusieron completamente. ¿Qué hicieron? Uno de los miembros de mi familia tenía dos carreras y era el sabio de la casa. Entonces le dijeron Paco no va a seguir dibujando, tenemos que hacer algo para que nos siga en esto. ¿Qué pensó? Vamos a matricularlo en formación profesional en delineación, rotrings, lápices, en fin. Me montan en el coche y me llevan a formación profesional, año 1985. yo fui llorando todo el camino porque no, me estaban rompiendo un sueño. Yo quería dibujar, quería estar en la escuela de arte, pero no querían en mi familia. Llegué allí llorando y me llevaban como de la mano para donde hacían las matrículas y el día que llegamos era un miércoles, podíamos haber ido cualquier otro día, pero esta persona no podía. No pudo lunes, no pudo martes y me llevó miércoles. Ese día la persona que hacía las matrículas estaba enfermo. No estaba. Entonces yo miré al cielo y dije, mi madre me lleva diciendo desde que soy un niño que Dios existe y va a ser verdad. Va a ser verdad. Yo no daba crédito. Entonces le decían, no, no vengas mañana que es jueves, ven el viernes porque hay un montón de matrículas que hacer y va a venir seguro. Me dieron un día, un día de margen para poder hacer mi sueño. ¿Qué hice? Al día siguiente jueves me levanté súper temprano y un autobús que pasa desde Torrevieja a Orihuela lo pillé en mi pueblo y me matriculé en la Escuela de Artes de Orihuela. Al día siguiente fueron a por mí lo mismo, el mismo en el coche y tal y le dije, va a ser que no. Ya me he matriculado en la Escuela de Arte. Tuve que pasar cinco años de una incomprensión absoluta por parte de mi familia. Absoluta. Tuve que pasar incomprensión cuando acabé después de los cinco años. Nunca, nunca me apoyaron. No lo digo de manera autocrítica porque querían lo mejor para mí, seguro, pero no querían que hiciera esto. Y yo seguía adelante y cuando me fui a Madrid me fui absolutamente sin nada. Una aventura total con una carpeta de dibujos, con una capacidad de soñar increíble, con una autocrítica impresionante y querer comerme el mundo. Y la segunda señal que me enseñó que la autocrítica es fundamental fue que estando en la Escuela de Arte el primer año, el primer mes, yo acudí a la escuela como un adolescente prepotente absoluto. O sea, yo tenía una prepotencia tremenda sin quererlo pero eres adolescente. Entonces, todo el mundo en tu pueblo te está diciendo qué bien dibujas, eres increíble, tal, entonces, yo, en fin, entonces, cuando llegué a la escuela me rodeé de un grupo de palmeros de tres personas que, además, yo estaba obsesionado cada vez que venía alguien y me decían, eh, Paco, ha venido un chaval de tal sitio, tal, que dibuja, que te cagas, ¿dónde está? En la clase de dibujo artístico. Entonces, yo llegaba, de tal, miraba, no me pone, no me hace sombra, o sea, las manos no las hace bien, ¿no? O, no, 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 el difuminado del carboncillo, no, total. Yo era un absoluto Dios, así me lo creía yo. Y todo el mundo alrededor, ¡guau, tío, qué bien dibujas constantemente! Hasta que un día no bajé a desayunar y me quedé con mis tres palmeros haciendo en la pizarra un caballo a tiza porque era lo siguiente que teníamos que entregar para el profesor de dibujo artístico. Empiezo a dibujar el caballo, a dar lecciones, empiezo a dar una lección magistral. Bueno, las cuartos traseros del caballo, chicos, es lo más difícil que hay de dibujar porque daos cuenta aquí cómo flexiona la parte final de la pata, tal, ¡guau, guau, tío, si a mí no me sale tal! Porque sois unos inútiles. Claro, por supuesto, ¿cómo os va a salir? Por favor, yo llevo en esto, vamos, toda mi vida, 14 años, ¿no? Bueno, ahí dibujando y tal. Y entonces vuelo a pipa, tabaco en pipa. Vuelo directamente, miro para atrás y era un profesor de talla que, muy mayor, con una bata blanca, con gafas, y estaba viéndome y entonces yo pensaba, está pensando, este chaval no he visto a nadie que dibuje como él. Seguro que está pensando eso. Está pensando, es fantástico, es el próximo Dalí. Yo seguía dibujando y me pasaba como los vídeos estos del gatito este que miras y está aquí y ya estaba ahí, ¿no? De repente lo veo ahí delante de mí con la pipa y yo acabo de terminar el dibujo, dejo la tiza y me dice, ¿has terminado ya? Digo, sí, sí, he terminado. Pensaba, me va a aplaudir. Entonces, cogió la tiza, cogió la tiza y se pone ahí el hombre y dice, voy a mirar mi caballo y empieza a dibujar el suyo al lado del mío y empieza a dibujar un caballo sin despegar la mano de la pizarra en un solo trazo. Yo, mirando, yo no había visto ¿Me oís? ¿Me oís? Bueno, me he quedado en el momento cumbre. Bueno, yo no había visto a nadie, chicos, dibujar de esa manera. Me quedo mirándolo, miro su caballo, miro el mío, el mío era una auténtica basura. Ese caballo era perfecto, era totalmente, o sea, tenía un movimiento, era espectacular y se queda, deja la tiza y se queda mirando el caballo y dice, es curioso, me quedan tres meses para jubilarme y me queda tanto por aprender y se va. Me quedo así, mirándolo y me vienen los tres palmeros y me dicen, va, tío, si está loco, ¿qué va? Si todo el mundo dice que está loco, es talla en piedra y tal, digo, que está loco, pero si es un puto genio, pero, pero ¿cómo que está loco? No, tío, tu caballo está mejor y entonces fue cuando entendí, no puedo escuchar a la gente porque la gente, la mayoría de la gente no sabe lo que está diciendo muchas veces, se basan en el cariño que te tienen y fui los tres kilómetros de camino a mi casa y iba pensando, soy un inútil, soy un inútil, a los tres meses se jubiló y fue a clase de matemáticas, yo estaba en clase de mates y tocó la puerta y yo estaba allí, lo veo, yo no había vuelto a hablar con él, toca la puerta y dice, está Paco Sae y yo acojonado y dice el profesor de matemáticas, sí, está aquí Paco, dice, ¿puedes salir un momento? Salgo y me dice, Paco, me jubilo hoy. Dijo, vaya, pues, pues nada, yo estaba a punto de darle las gracias pero no tenía confianza con ese hombre y me dice, te regalo este cómic de Flash Gordon que es original de Alex Raymond y quiero que lo tengas tú. quiero que tengas este cómic y que cada vez que lo mires te des cuenta de todo lo que te queda por aprender porque Alex Raymond es el mayor genio en el mundo de la anatomía. Quédatelo, tuyo es mío no y se fue. Nunca, nunca más le volví a ver. Murió en el 2004 y... Y... Os aseguro que cada vez que veo el cómic de Flash Gordon me acuerdo de él y me acuerdo de la lección impresionante que me dio de autocrítica y como me quitó de un plumazo el ego. Si yo llego a ir un día si yo llego a ir un día antes primero a formación profesional yo hoy no estaba aquí con vosotros. Si me hubieran llevado un día antes mi vida hubiera sido completamente diferente y si yo no hubiera visto a Pepe Gutiérrez y no lo hubiera conocido aquella mañana yo seguramente no os estaría hablando en esta terminología que os estoy hablando de autocrítica de capacidad de soñar y todo esto pensad siempre que cualquier momento que tengáis una señal en vuestra vida aprovechadla sí o sí digan lo que digan y pase lo que pase porque no os vais a equivocar ¿vale? Ha sido un placer chicos de estar con vosotros de verdad Gracias 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 Gracias